La vida puede ser tan aburrida, problemática o divertida como la quieras ver. Encuéntrale a la vida cotidiana el humor con sentido. Todos los jueves a las 8 de la noche, junto a Ana y Fabiola. Porque de tontos y locos, todos tenemos un poco. En 2 en línea TV, la mejor opción en la radio online. Somos 2 en línea, tu canal digital. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más, como cada jueves a las 8 de la noche, en su programa Humor con sentido. Transmitiendo a través de 2 en línea TV, desde la zona conurbada de la ciudad de Toronto, desde la ciudad de Mississauga. Yo soy Fabiola Murphy. ¡Ah, yo soy Ana Ley! ¡Bravo! ¡Qué bueno que te presentaste! Pues aquí, fíjense que justo unos segundos antes de entrar al aire, estábamos platicando de las boobies. De la gente que anda con media boobie de fuera. ¿De fuera? De fuera, de fuera. ¿Hace mucho calor o qué? Mucho pinche calor. La gente le gusta enseñar. Mira, no es tan raro. El que no enseña no vende, güey. Pero luego se les mosquea, ¿no dijiste tú? Ah, sí, tienes toda la razón. Hay que tener cuidado con eso. Ni muy muy ni tan tan. Exactamente. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eso lo aprendimos del pastor. ¿Se me lo aceptó? El ano es cierto, no lo aprendimos, pero como ya está aquí, no nos jodemos un ratito. El pastor Ronald McDonald, alias Salmo 23. El señor es mi pastor. Nada nos faltará. ¿Dónde están todos los que ven al pastor? Quiero que le pongan like. Por favor, háganos el sagrado, por favor. Ponerle like. Un milagrito de vez en cuando, no hace daño a nadie. Compartir y escribir amén. Porque si no, se le va a pudrir. Ya no la vuelve a daño. Podrir o pudrir. Bueno, yo digo pudrir y me vale madres. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Total. Eh, total. Mira, no me saca tanto de onda la gente que anda con media bubi de fuera durante el verano. O sea, estamos a 30 grados centígrados, 36 grados centígrados. Chido enseñar. El pedo es cuando estamos a menos 30 grados centígrados y la gente anda con unos chorcitos y unas mallitas y todo así, digo, mucha pinche necesidad de enseñar la nalga, ¿verdad? Pues andan enseñando sus medias. Sus medias. Ellas las andan enseñando sus medias y yo las vendo. Es promoción. Sí, claro. Vendo medias horas de placer a cualquier momento. Necesitamos una nalga. Cáigase con moches de comida. ¿Tú las vendes o tú nomás las promociones? No, no. Porque ya está la crisis tan cabrona que hasta las podemos vender con todo gusto. Total. Ni veo. No le ayudo. No, no va a ver, pero no va a presumir. Yo le ayudo a la promoción. Porque la verdad es que esas medias horas no me salen muy bien. Bueno, ya ni con mi marido. Últimamente he tenido dolores de cabeza. Mi marido está a punto de ir a comprar aspirina, stylenol, ladril y todo lo que sea a granel en Costco porque dice que ya no soporta más mis pinches dolores de cabeza. Entonces, sí, que no. Que algo tiene... ¿Una medias horas de placer? ¿Qué hacer? Ay, no aguanta tus medias horas de placer, güey. No, aguanta las que no hay placer. No, cuando hay dolor de cabeza no hay placer. O sea, eso vale madres. Por eso es que necesita comprar aspirina. Ah, ni mocia del pastor te haga el favorito. Oye, tenemos invitados. Reza por ti. Vienen por la revancha. Vamos a Noa, Noa. Noa, Noa. Noa, Noa. Noaja. Noaja. Suena más bien como Noaja, Noaja, como aloja a Guayala. No sabemos qué le pasó el día de hoy a Fabi. Si usted la ve así media rara, no se apure. Este, al rato a lo mejor se le quita. Son los pinches dolores de cabeza. Es la cantidad de pastillas que le metió su marido para que el fin de semana amarre. Son los dolores de cabeza. Oye, ¿por qué yo estoy viendo el programa del pastor aquí en mi teléfono? Bueno, o sea, estoy en el programa equivocado. Estoy en el programa equivocado. Y nosotros no lo oímos. ¿Qué dices? Chinga, o sea, he cambiado mucho, ya me salió barba. No necesito que me aviente una pedrada para que le entienda. No, bueno. También tenemos gente que nos va a venir a platicar si observan el Sabati o no Sabati. Sabati o no Sabati. Vanessa Sabati y Noa. Ay, ya decía yo. ¡Vamos! Sabati o no de la pola. Aquí las recibimos y las ponemos a la mitad. Paso. Gracias. Déjenlas caer, por favor. Es pañal. Que no caes. Sí, puro desmadre con las sillas aquí. ¿Ven que me cuesta un priego estarme parando? Hola. Hola, ¿qué onda, güey? ¡Qué milanesas! Hacía tiempo que no nos habíamos visteces. Yo creíba que ya... Estaba en Morongas, pero no, hombre, caramba. ¿No te ves? Tengo que aprender... Estábamos bien vivos. ¿Sabes qué? Yo estoy aprendiendo el idioma, pero todavía no lo hablo bien. ¿El mexicano? ¿El mexicano? Hay que el calor. Digo, el calor. Sí, sí, sí. El calor, sí. La calors. La calors. Ah, la calors. La calors. La calors. La calors. Venezolanas, ¿verdad? Las dos, sí. Estudiantes de comedia, con mal pensando. ¿Graduadas? ¿Y si no piensan o no? Todo el tiempo. Te obligan. Bueno, para que la gente las identifique, Noa. Noa de la Pola. Noa. De la Pola. Es como la versión femenina de Polo Polo. ¿Ustedes saben quién es Polo Polo? Polo Polo es un comediante mexicano bien majadero. Este, yo creo que tiene como unos 70 años ahorita. O sea, ya viejo, viejo. De la vieja escuela, comediante. Muy bueno. Muy majadero. Muy bueno. Polo Polo. Polo Polo. Entonces, a lo mejor tú vas a ser de la Pola Pola. Capaz. Voy a googlearlo, a ver. Sí, claro. Tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Y Vanessa. Vanessa. Sabati. Sabati. ¿Observas el Sabati? Sabati o no Sabati. Sabati. Se lo brinca. De lo único. ¿Qué es lo que te brincas? Lo que puede. ¿No? ¿No? No, yo no juego. No sé qué es lo que se pone. Gracias. ¿Qué ando de habladora? Uy, gracias. Pues, es que los brincos son buenos. Sí, de vez en cuando. Y el Sabati también. Los brincos son buenos. Y el salto del tigre. El salto del tigre es bueno. Mucho mejor. ¿Les he hecho el salto del tigre? No sé cómo es el salto del tigre. O sea, ¿me están hablando? ¿Cuántos llenos americanos los subtítulos aquí, por favor? Por favor. Lo siento. El salto del tigre es desde el ropero. En una noche de pasión. O sea, y tiene que tener muy buen tino. Wow, eso está intenso. Sí, eso es intenso. Mucha, mucha intensidad. Pero, a ver. Y si no tiene tino, al menos pone un montón de albadas. Dale, dale. A ver, es que te pase algo. Y entonces ya valió. La verdad es que yo, hasta donde sé, todos los que lo han intentado se ha partido la madre. Tiene, yo no lo intentaría. No me llama mucho la policía. Yo no lo he intentado, pero, este, siempre me voy a un lado. Digo, no, chiqui, su madre que se parte a la madre el sol. No, yo por favor. No, ni madre. Este, venga, venga. A la derecha, a la izquierda. Hay un video buenísimo, no sé si lo han visto. Que es un papá con dos niñitos. Y están como haciendo un hike. Y el niño, el papá que sí salta con el primer niñito, el primer niñito salta, lo agarra. Ay, qué feo. Sí, ¿verdad? Es el papá. ¡Ah! ¡Es otra cosa! Ah, ok, 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 ok. Dios mío. Bueno, bueno, es que... Cambié, cambié la tortilla así, 360, 180 grados la cuestión. Sí, 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 sí. Pero, de verdad. A ver, espera, me estábamos hablando del santo del tigre. De frente que el papá, que venga, venga. Yo dije, a lo mejor, ese es el enalto a su hijo para que alquina lo que quieran. Ustedes van a hacer el curso mal pensando, porque, mira. ¡No, qué corso! Lo tienen aquí a flor de piel. Para mal pensar. Nosotros sí mal pensamos. Imagínate, lo primero que se me vino a la mente fue pedofilia. Y luego dijiste, no, es que el papá, el papá. Dije, puta madre, hice esto también. O sea, estaba la chingada. Otro nivel, te fui. Salud, muchachos. Ustedes no deben café. La verdad que sí, pero ahorita tengo sed. Es que yo, yo la verdad, desconfío de la gente que no bebe café. Yo tomo café, es para eso. Ah, no, bueno. Y doble. Yo tomo leche con café. Y vamos a ir a una pausa comercial y ahorita nos platicas de cómo te tomas la leche. Regresamos, amigos, a ver cómo se toma la leche. ¿Qué leche? ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de De Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they meet. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions. And even emotional. So, it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with. As a lawyer, mortgage broker, home station, painters. And I love to provide that information to my clients as well. Regresamos. ¿Qué, cómo se toman la leche? Mira, con mucho café. Con mucho café. Mira, ¿te gusta el café? Sí, claro. Que de esos así grandes, gorditos, gorditos, chocolatoso. Fuerte. Fuerte y negro. Fuerte y negro. Chaquil o'nil, por así. Creo que ella está expresando su nombre. Exacto. ¿Cuántas eran las dos otras? ¿Ya las conoces? ¿Ya las has visto? Y me pregunto, ¿ya las has visto? ¿Les sale salida? ¿O le hablas al tanteo? No, al tanteo. ¿A tu tanteo? ¿Tampoco tan amigas? No, no. Dije, hay que compartidas. Y nosotras, que son tu sucia. Porque son íntimas. ¿Usted ve el curso? ¿Te compeneta de una manera que ya baja a otro nivel? No, pues ya se ve que, ¿sabes qué? Lleva a tu marido, güey. Aprovecha y a lo mejor ya no necesitan las palquillas y las aspirinas. No, o sea, que hay gente que llora y todo en ese curso. Pues es que con todo la compenetración. ¡Ay, qué suerte! ¿Cuándo empieza el curso? ¿Dónde hay que ir a hacer cola? ¿Cola? Sí, no, digo. ¡Ah, cola! ¡Ah, fila! ¡Fila! ¡El servicio completo, güey! No, es que dijeron, hablaron, dijeron cola, compenetración, dolor, aspirina. No, bueno, esto está muy cabrón. O sea, qué clase de curso mal pensado. Oye, pues, exacto. Oye, por cierto, ustedes que son venezolanas, tengo un amigo que es venezolano y un día me platicó una historia divertidísima porque se va a trabajar a México. Y estaba trabajando en Grupo Bingo. Y, este, le dije... ¡Cooooooool! Y eso que no le cobramos a Grupo Bingo. Comercial. Bueno, es una panadería, es como, este, Red Canadá. ¡Cooooool! ¿Ya? Actúa, producción. Para andar. Entonces, llegó y estaban en una junta y le dijo el jefe que quien, este, que necesitaban que alguien de ellos se quedara a hacer, este, tiempo, más tiempo, ¿no? Que se quedara over time. Horas extras. Horas extras. Gracias, gracias. Que se quedaran a hacer horas extras. Y entonces, él voltea y dice, bueno, pues, yo era el nuevo y entonces le dije, sí, yo me quedo si me da alguien, si me dan la cola. Y entonces su fepe dijo, no, pues, gracias. No, si quieres verte a tu casa. Porque dar la cola... Es dar un aventón. Es dar un aventón. Yo creo que a todos los años que hemos vivido de escuela nos ha pasado. A mí me pasó con un compañero colombiano. ¿Me dan la cola a mi casa? Suena. Que tan rápido ya, al menos dame un beso. Un cariñito. Aunque eso de dar la cola y el aventón me suena sinónimo. Puede ir porque finalmente te dan un aventón. Que le den un aventón a la cola y muchas gracias. Práctico y rápido. Práctiquenos del curso de Malpensando. Bueno, son tres niveles. Malpensando, fundado por Juan y Esteban. Gracias. Y es un curso de comedia. Para mí es ir a echar broma, como decimos en Venezuela. Aprendes cómo pararte, hablar en público y al mismo tiempo disfrutas de tus compañeros con los que estás trabajando. Desarrollas material, aprendes a escribir. Y bueno, son tres niveles. Me interesa lo de disfrutar. Suena bastante placentero. Lo de compartir experiencias. Sí, no. Para mí lo más divertido son los ensayos. Ir una vez a la semana e ir a pasar la gente con un grupo de gente súper chévere. Y al final hay una grabación. O sea, después de cada nivel hay una grabación que es presentar un set de cinco minutos a diez minutos a un público. O sea, por lo general estamos en un bar, en el mismo bar. No sé si lo puedo decir. Yo puedo decir, voy. Tú no, 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 dale. Dale, dale, dale. 120 church. Siempre estamos por aquí. Sí, vale. Es un bar. Siempre hacen open mics, stand-up. Así es, 120 church. Está en church. Sí, ya. Y arriba. Arriba hay un bar. Arriba todo. Hay otro tipo de bar. Sí, claro. Que se adapta más a la conversación que teníamos aquí. Ah, o sea, que es el placer doble. Primero es el dinero, que se tracenan bien, que luego ya vas para arriba. Arriba, ribototot. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan en su set? Bueno, nosotros, en nuestro set, bueno, pues yo, la idea siempre es como que... ¿Van juntas en el set? No, cada uno es individual. No, cada uno es individual. Lo mejor es tratar de buscar experiencias personales que al 80, 90% de las veces le ha pasado a alguien más. Por lo menos mi set, yo hablo de haber terminado una relación muy larga, hablo de nuevas experiencias en Tinder. Eso no le pasa a nadie. ¿Verdad? Todo el mundo está siempre junto para siempre. Sí. Yo soy la de la oveja negra de mi familia, de experiencias en la calle con obreros y cosas que te gritan en la calle. Pero en Venezuela, por lo menos eso pasa muchísimo, que te empiezan a silbar y a decir este con... Buenita, buenita. Un piropo, así bellísimo, con mucho amor, ¿sabes? Sí, claro, claro. Más o menos por ahí va mi cosa. De los que nos gustan, ¿no? Ajá, que me encanta. Se me hace sentir tan bella. Pero ya se lanza después a decir piropo. Yo me lanzo unos piropos bien chéveres. Sí. Vamos a lanzarle un piropo a alguien. Hacia alguien, déjame ver dónde. Mi vida, mi rey. Quien fuera hambre para devorarte todo. Grrr. Bueno, pues ese tipo de piropo. Está tranquilo el piropo. Está tranquilo. Sí. Pero tiene otro ahí. Es lo que a ver, a ver, nosotros ahorita nos estamos presentando, somos parte del conservatorio, el primer conservatorio que abrió Malpensando, o sea, lo que significa que un grupo de grabando, hicimos audiciones, quedamos en esto y somos seis personas. Entonces tenemos show una vez al mes, los empezamos en julio y terminan ahorita en noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama? Ja, ja, ja. Es el mismo de la semana pasada. Ja, ja, ja. Venimos nosotros y somos más bonitas. Ah, sí, la verdad es que... ¡Ay, qué manos dio! Ah, ja, ja. La verdad es que los que nos mandaron ayer sí estaban bastante... Ayer, digo, la semana pasada sí estaban bastante feitos. Estaban molteados. La vida en la hoja está muy mal. De la chingada. Saludos. Espero que nos estén viendo y olviden lo que dijo Pavi. No, 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 no. Pero no importa que estén feos, eso acuérdese. Lo que importa es que no se les va a quitar. Y eso es un problema. Una risa le pone una mano en una teta. Eso es lo que dice Gustavo. Yo he Gustavo. Y dice que más haga reír a un hombre de mujer. O sea, una risa, una mano en una teta. Exacto. Entonces, los hombres que quieren reír, que quieren aprender... Ja, ja, ja. Exacto. Te puedes apurar a reír así. Ja, ja, ja. No. Por favor. A lo mejor... Aunque sean los diez tetas. Que sean de tetas. Ja, ja, ja. No, no. Apájense. Allá piden media teta y el palo completo. Ja, ja, ja. Yo lo oí. Yo lo oí. ¿Me subo el palo completo o no? Es verdad, yo también escuché eso. ¿Verdad que sí? Sí, yo también escuché. Súbale el palo. Súbelo. Que se suban al palo no es lo mismo que súbele al palo. Sí, exacto. O sea... Muy metodifera. Y más, vanita, te tenemos que ver también. Ja, ja, ja. Yo me pregunto si así le dices. A ver, al amor. Oye, déjame ver si alguien está... Nadie está conectado. Otra vez, nadie nos mira. Mi mamá ya no nos ve. Mi mamá ya no, ya no, ya. La perdí, la perdí. Dice que se avergüenza de mí. Que definitivamente ya no fue conmigo. Me ha desheredado. No es que tuviera mucho para heredarme. Nomás sus deudas. Pero bueno, ya. También esas las perdí. Qué bueno. El tabique que te tocaba ya. Exacto, el saldaste. Sí, ya ha valido madres. Todo, todo ha valido madres. O sea, ni su cariño. Ya, nada, nada me queda con ella. Nada me queda ella. ¿Y tú qué hablas en tu... Bueno, yo soy la odiosa. Ok. Yo soy la que odia a la gente. Ah, yo dije. Ok. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tranquila. Qué bueno que me voy a dar. No, pero lo que pasa es que... O sea, claro, yo explico en el set que de dónde es que viene ese odio, ¿no? Digo que viene de mis relaciones. Y he hecho unos cuenticos ahí de las cosas que odio. Que yo creo que nos ha pasado a todo el mundo. Porque cada vez que salgo del set, al día se me hace que me dice, ¿sabes qué? A mí también me pasó eso. He hecho cuentos como que odio, por ejemplo, que alguien te saque a bailar. Y uno feliz porque está bailando. Y el tipo se pone a hablar. Se pone a hablar. Cállate la boca. Solo va a dar un placer. Exacto, cállate. Y ese tipo de cosas. O que uno va y uno quiere disfrutar de la fiesta. Y de repente viene un tipo y te dice, oye, me gustó cómo bailas. Y uno, bueno, gracias. Bueno, pero enséñame a bailar. Y tú, no. No. Entonces ya, bueno. Entonces yo empiezo a soltar eso. O sea, odio. O sea, no lo puedo contenir. Y bueno, y explico todas las cosas que odio. O sea, que aquí son pedos de relaciones. Sí, son buenos. Son pedos existenciales. Exacto. Más existenciales. Del odio, del dolor, sale la comedia. O sea, la línea es muy, muy delgada. Entonces, por eso, como decía Vanessa, han habido o hubieron clases en las que literalmente nos ponemos a llorar. O sea, hablamos todos, vamos a sacar nuestro dolor y de ahí nos vamos a reír. Y han sido las mejores clases. Y nosotros nos burlamos de ustedes porque lloran y porque se, y porque se, este. Porque sacamos nuestro dolor. Porque sacan su dolor y dicen, ay, qué chido que ella sufra, yo me divierto. Exacto. Eso lo buscamos. Hay ellas que se ven en la madre solas y que sigan sufriendo para que nos sigan divirtiendo, ¿no? Eso te saca más material. Increíble, pero es cierto. O sea, te sientas y drenas todo y sale, el material más bonito sale de ahí. Normalmente cuando lo sueltas y drenas todo, sale bonito todo el material. Salen chorros y chorros de placer. ¿A poco no? Sí. Sí saben de los chorros de placer, ¿no? He escuchado que el no sé si el mexicano es lo mismo que el mexicano. A ver, a ver, a ver, explícanos. No sé. Como, ¿qué quiere decir en mexicano? ¿Qué quiere decir chorro? Chorro es un brote de agua. Chagua abrupto. Ah, ok. Exacto. Sí. Chorros de placer. Chorros. Empullen. Emanon. Mi marido ya no me hace chorrito, güey. Su edad es así de, no, la madre es lo que mi marido eche. Lo que me importa es lo que echen yo. Ay, güey. No sabía. O sea, ya sé qué regalarte para tu cumpleaños. Es una cubeta, güey. Material absorbente en la cama. Eso es lo único que se necesita. Comprar el cobre del... Efectivamente, eso se lava y mira, vuelve a funcionar. Lo que echen ellos no nos interesa realmente, o sea, si tienen o no tienen chorros de placer. Lo que, lo que, lo que, lo que, si no es importante, como los chorros que tengamos nosotras, ¿cierto o no? Nosotras son como agujitas, ¿no? ¿Por qué? Pues, no sé, pero ¿te importa? No, de todos modos seguís y siempre termina. Exacto, pues siempre va, uno tiene mucho más problema que uno. Bueno, tú tienes que preocuparte a me perdí. Ahora sí, ¿ves mi cara de qué? ¡Qué inocente! ¡Qué inocente! ¡Qué inocente! ¡Inocente, pobre amiga! Personas inocentes que nos están viendo, las personas que son, este, muy valientes y nos están viendo el día de hoy, estamos hablando de eyaculación femenina. Tal cual. Chorros de placer. ¿Femenina? Exacto. Polacer. Primero hay que preocuparse por nosotras, tenemos que ser egoístas y terminar, porque finalmente si ellos terminan, nosotros valemos madre. Entonces, sí, 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 ayer precisamente estaba hablando con mi hermana de algo así, ya no me acuerdo cómo chingados iba eso que me dijo, este, algo de que iba a venir sola o que sí iba a ir sola. Y que no sé qué. Dice, bueno, pero eso no es posible, no se puede uno ir sola. Y le dije, claro que sí, se puede uno venir sola. ¡Si yo te contara los momentos de soledad! En verdad, dile que en YouTube. ¿Verdad? La enseña mucho. YouTube, Google, lo que sea, ya. ¿Sigues perdida? Sí, güey, es lo único que no he buscado en YouTube. Es una buena idea. ¿Qué pasa? Mira, la pornografía no es ilegal. Ahora ya hay muchos canales que son gratuitos. Antes era bien difícil la pornografía. Uno tenía que pagar, tenía que esconder los cassettes que no se los encontraran abajo de la cama, las revistas, el Playboy. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, nadie nos sabe mucho. En Venezuela tienen porno, canales porno. Pagos. ¿Pagados? Claro. Pero en mi casa también teníamos porno. Pero cuando en Venezuela... No pagar teníamos cualquier chingada. Pero nacionales no. No. No, es portable. No, es portable. Pero nacional, producto nacional. Ediciones, producciones, producciones venezolanas. Sí, no tengo idea. A lo mejor sí trabajan actores venezolanos, pero no sé si... Pero canales como tal no sé. Como tal venezolana. Esa era el tipo de pregunta que tenías que hacer la semana pasada. Es la propia producción. Exacto. ¿Cómo es ella? Esa es la recolosa. Pero seguro... Bueno, ella en Venezuela no sabía de por qué... Sí, pero estoy en el tiempo. Exacto. Y Colombia. Tienes razón. Es verdad. Pero no te tengo la respuesta correcta. Exacto. Bueno, en México sí hay canales porno, pero están de la chingada. O sea, si usted quiere poner este... www.pornolaniñapresa.com Va a estar... www.pornolaniñapresa.com ¿Cómo se llama? Los albañiles. Los albañiles 3. Los albañiles 1, 2 y 3. Tenías que esperarte... En vista del libro. Media hora para verle media boobie a las actrices de... Pero es que además antes estaba el problema del internet que no era tan rápido. Entonces el internet tenía que esperar a que se cargara y se cargara y tú casi no jodas ya. Imagínate, espérate mi amor. Espérate. Que te expires, ¿no? Pero de verdad veías esas películas así como de los albañiles y tenías que esperar media hora para ver media pinche teta de Lynn May. Pues yo no quería ver la teta de Lynn May. En primera siento que va a ser mi belleza. O sea, no me jodas. Me la ve y dijo... Ay, no. Pero qué bueno. Era mejor verle las tetas a Lynn May que ver a El Caballo. ¿Cómo se llamaba este actor? Alfonso Rox, El Caballo. Para los que son mexicanos porque los... A Maribel Guardia. Maribel Guardia. ¿A ella también estaba ahí? Sí, claro. ¿En serio? ¿Ustedes saben quién es Maribel Guardia? Maribel es la que tiene como 60 años. Sí. A ver, que tiene así. Así, así. Y ¿sabes qué? También tiene pinche pacto con el diablo. Porque la mujer no... O mucha plata. Güey, ya. Entonces, ¿sabes qué? Hay que romper nuestro pacto con el pastor porque no funciona. ¿Ya viste? Mucho salmo. ¿Exacto? Mucho salmo. Tiempo. Déjame ver qué dice acá el amor. El expresidente de México. Creo que Chantel, ¿no? Chantel. Chantel. No sé, pero a lo mejor el público que nos está viendo sabe cómo... ¿El ex presidente? Sí, había el ex... Este... ¿Díaz Ordaz? Díaz Ordaz. Ah, ok. Yo pensé que... Sí, 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 sí. ¿Y alguien no? No, no me entendían más. No. También, también. Casi, casi. También por ahí andaban jugándole a esas mismas. Nada más que... Este, las novelas en las que actuaba la gaviota eran como soft porn. No era nuevo. Así como era el ex más media. Sí. No más media. Me manda a cancelar el programa. Sí, no, fuimos como por... Sí. Pone ahí el... ¡Ahí era! ¡Ahí era cuando el día había puesto antes de que yo dijera mi cupidez! Vamos a darle chance a las señoritas venezolanas que nos platiquen de los autores y actrices pornos venezolanos. Pero que no saben... No sé. ¡Nada! Bueno, no. Sí, no, yo va. Hay un podcast. ¡Emoción! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no sé! ¡Sí, no sé la respuesta! ¡Sí, no sé la respuesta! ¡Sí, no sé! Porque hay un podcast que estoy escuchando de hace tiempo y nombraron una... Pero aparentemente hay una actriz, creo que es venezolana, no me griten si no lo es. No me acuerdo cómo se llama. Pero es muy famosa. ¡Ah, madre de la santa! Y después de media hora, todavía no conociste el nombre. Hay una venezolana muy famosa que... La BD está... Ella. BD... No, dime, que hoy no se llama famosa. Es que no, no me acuerdo nada más. ¿Luna, algo? No me acuerdo. Seguramente. Luna, solo, algo sin pinche nombre porno, ¿no? Solecito. Ardiente. ¡Ja, ja, ja, ja! Luna, guajolotera. ¿No? Ah, no. Pero sí, de verdad es que... Deja, de... Seguramente no saben porque las producciones americanas son las que se llevan, bueno, toda la lana y son las que pueden hacer. Tú entras a un canal de porno mexicano y es así de... ¡Ah, ah, 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 ah! Ya, se acabó. O sea... Por ahí no, pero te dije que por ahí no. Y te quejaste, decía que a mí me pidieron que hiciera mi grito. O sea, con ese nombre hasta me pidió. Del NAM. No, 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 yo no grito. Yo soy una persona bien callada y silenciosa. Se me nota, ¿no? Sí. No, bueno, y es que ahorita en Venezuela que ven, o sea, no hay luz. No hay internet, claro, no está viendo porno. O sea... ¿Por qué producciones nacionales tan difíciles? O sea, la luz apagada. No, por eso no se ven. Por eso no se ven. Porque no hay luz. O sea, se ven oscuritas. Se ven oscuritas. Yo creo que va a Oscuras me da risa que no había uno en este programa. No me conocía de programa, película, obra de teatro, Oscuras, me da risa. Ah, creo que era obra de teatro. ¿En serio? Sí. Sí, así se llamaba. Pero creo que no era. Pues yo por más de que apague la luz nunca me dio risa. Oye, a lo mejor ahora va a haber un incremento en la población en Venezuela con eso de que falta la luz, falta el cable, la televisión, o sea... Sí, no hay que hacer nada. ¿Qué otra? ¿Hay que ponerle? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que sí. Ojalá que no haya más nada que agregarle al combo. ¿Quedarle a quién? Agregarle al combo. Al combo. Ah, ya con todo el combo te lo da. Bien incluido en tu cajita feliz. Ya no hay cajitas felices. Pero mira, cállate, no te diburles porque para allá va México. Dicen, me han platicado, dicen, me han platicado, no lo sé. Huele, huele a... Mi recomendación es que todos los mexicanos empiecen a agarrar dólares y sacarse de México. Sí, sí, sí. Just in case. Sí, nomás por si las dudes. Por si las flies. Por si las moscas. Por si las flies y por si las moscas. ¿Y dónde creen que los podemos agarrar los dólares? ¿Ustedes saben por dónde? ¿Empiecen a cambiar? Casas de cambio. Casas de cambio. Pero puede ser un arma de dos filos. No sé. O sea, no lo hagan todo. No agarran toda su plata y mándenla para afuera, pero... No creo que haya ningún economista viéndonos. No van a gritar. Pero si hubiera algún economista viéndonos, diría que eso es contraproducente. Probablemente. Pero no hablemos de finanzas. Sí, exacto. Hablemos de sexo, hablemos de cojera, hablemos de los orgasmos femeninos, pero o sea, de economía. Eso la verdad. Bueno, lo que pasa es que dicen que las cosas tristes es lo que te da risa. Hablemos, por ejemplo, de mi economía. Empecemos a reír. Sí me das tristeza. Sí. A mí me llamen a risa. Es hasta pena. Hasta pena. Bueno, allá, ¿qué pedo? No quiero saber qué pasa la producción. Que pende más desmadre que nosotros. Comparten el chiste. La producción trae un desmadre. Que creo que le está agarrando una teta. No, no, sí. Media. ¿Qué media? Es que dicen que risa, teta. Risa, teta. Seguramente por allá están. Risa, teta. A ver. No se puede, no se puede. Productor Guillermo, cuéntanos el chiste. Estamos agrandando la porno, ¿cómo no se va a poder? Así será, así será. Me están ganando. Sí, me caigo en nuestra hora, pero... O sea, vienen al programa, o sea, déjame reír, ¿eh? Así como los maestros en la escuela. ¿Nos va a compartir el chiste, señorita Ley? ¿Así me decían, señorita? Sí te dicen, señorita Ley. Señor, señorita Ley. Últimamente ya no hay, ¿eh? Ya, ya todas esas señoritas, o sea, ya no, valieron madres. Ya no existe. Le gritan, cállate, de una. Sí, no, no, no. Hay una señora en YouTube a la que le dicen que está muy preocupada porque hay muchas violaciones en el vecindario. Y entonces la señora dice, bueno, es que sí estamos muy preocupados porque la señora, a mitad de la conversación suena de la pinche carcajada porque dice, sí estamos muy preocupados porque, pues aquí en el vecindario todavía tenemos muchas señoritas. Bueno, dice que señorita suena de la pinche, ya suelta la carcajada. O sea, no se puede contener. O sea, es que ya... Sí, ella misma la cagó, la regó y todo. Pero bueno, volvamos a la pornografía porque la pornografía yo creo que es, este... Está traumada la amiga, ¿eh? Te traen algunas, este... Mira. Arpirinas por ahí, por favor, porque va ahí un directito. La semana pasada tuve una conversación con Ana Vallejo. Ana Vallejo, ¿verdad? Tuvimos una conversación acerca de pornografía. Me voltearon a ver con cara de qué pedo, cómo es posible que estés hablando de pornografía. ¿Y por qué? Y entonces yo dije, las mujeres también nos gusta la pornografía. Algunas, no estoy diciendo que todas, algunas mujeres disfrutamos de la pornografía, algunas mujeres disfrutamos de echarnos 15 o 20 tacos y coca de dieta, así que... No, coca full, no de dieta. Si ya vas por los tacos, tienes que ya... Chings, madre. Sí, exacto. Es que 15 calorías son 15 calorías. No, 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 no se puede tanto en esta vida. Bueno, en este caso no serían tacos, en este caso serían arepas. Arepas rellenas, ¿cierto? ¡Qué felicidad! Sí, arepas. Arepas rellenas. Que es venezolana la arepa. Aquí le parece que está embarazada, nomás dijiste arepa. ¡Ay, qué rico! Una. Aquí vamos a tener un entre muy bueno, que si la arepa es colombiana o que si la arepa es venezolana. No hay discusión ahí. Venezuela. La arepa es 100% venezolana. ¡Venezolana! ¡Sí, de acuerdo! Totalmente de acuerdo. Pues mira, yo hasta donde sé hay arepas colombianas, muy buenas, muy sabrosas, muy exquisitas. Arepas venezolanas también muy buenas, muy sabrosas, muy exquisitas. Con una gran trayectoria en los desfiles de belleza, en concursos de belleza. Además, con tetas nuevas, completas y bien hechas. No de esas que se te desinflan por ahí. Yo tengo que decir algo. La arepa es deliciosa, pero me encanta el taco. Es verdad. A mí también. A mí también. El amor se puede repartir de los dos lados. Bueno, depende. ¿De qué estamos hablando? De la arepa y el taco. De la comida. A mí me gusta más el taco y el taco. De la comida. De la comida. ¡Ah! ¡Ah! Se le hace en el porno. Ah, no, bueno, es que sí. La arepa es buena y el taco, pues el taco es mejor. Este, no se me han platicado de las arepas. La verdad es que nunca he comido arepas. No has comido ni colombiano ni belastro. No, yo soy... ¡Qué fe! La próxima vez... Si volvemos te traemos arepa porque no puedes... ¿Quién entendió? Hashtag, quien entendió, entendió. Yo puro taco. ¡Ay! Me siento muy boba. No me da el cerebro para... Mal pensando, mal pensando. Hay una película que es... O sea, es de caricatura. Se llama como que fiesta de salchichas o algo así. ¡Ay, sí! Yo no la vi, pero es... ¡Es porno! ¡Es porno! Tú la viste, me imagino. ¡Ay, seguramente! De hecho, el taco, que era una taco, ¿verdad? Una taco. Sí, porque la voz la hacía Salma Hayek. Ok. Y esa era, bueno... La quería todo el mundo. Un porno es porno. Pero es que eran unas salchichas, literalmente. Y se metían con el pan y eran así así. Y el pan era mujer, la salchicha era hombre. Y el tocino igual. Con el tocino también entraban. ¿Qué lo viste? ¡La arepa y el tocino! O sea, que traían una orgía a la arepa y el tocino a la salchicha. Es un parmecado completo. Además, multicultural. Además, multicultural. Había gringuitos, había mexicanitos, venezolanos y colombianos. Las graban con huevito. El pan a la rave también. Pero vamos a preguntarle a la gente que está conectada, ¿qué prefieren? ¿Arepa o chorizo? Digo, tacos. ¿Arepa o tacos? Creo que estoy pensando. Tengo hambre. A mí también ya me dio hambre. Sí. Estamos hablando... Sí, hablando de arepas y hablando de tacos y eso, la verdad es que como que se abre el apetito. Para la próxima. Este, Lorne, ahí voy, ¿eh? Lo bueno es que no entiende. Lo bueno es que no entiende ni un español, güey. Qué bueno que le avisaste la otra vez. Ni idea. Nunca me ve. Esta noche no necesitas la pastilla. No, esta noche no. Directo. Sí, no. Por eso no me preocupo. Yo puedo decir lo que sea mío. A mí se le dé la gana porque el marido no entiende. No, ya tenía más de eso entonces. Mi mamá sí, por eso ya me dejó de querer. Por eso ya nos sigue. Sí, no. Mi mamá me ha dejado de querer. Sí. Yo creo que después de este programa mi mamá también me va a dejar de querer. Ay, pero sí está doliadito. Ahí el amor les va a mandar un taco de ojo. Mándenos el taco de ojo, a ver. ¿Qué hay el taco de ojo? El taco de ojo es para que te deleites la pupila. Ajá. Se va a morar. Tengo miedo. Yo también. No, te va a gustar. Te va a gustar. Así le desean a mi marido. Ay, mira. Ahorita, 22 años después. ¿Qué? Oh. ¿Qué? Lo quiero ver hasta acá. ¿No lo ve? No sé por qué. No veo en ese taco. No me gusta tan mamey. Es la misma persona. Sí, a mí se pone tan mamey. Me gustan marcaditos, pero no tan mamey. Esto ya es mucho. Pero es chocolatoso. O sea, ¿qué les pasa? No, pero ya es mucho. Brazos. Brazos. Brazos antes de usted. Ay, que entonces no. Buenísimo, buenísimo. Era el actor. Era el invitado. Era el actor. Era el invitado. Buenísimo. Muy guapo, sí. ¿Y por qué no se quedó? ¿Por qué no se quedó? A las medias horas. Oiga, yo quiero preguntar. ¿Es actor porno? No. Él pudo haber quedado muy bien en los albañiles. Estoy de acuerdo. Mira, Jair. Pásele por el tablo. Jair te dice, Fabiola, ¿por qué publicas mis fotos? Ay, a ver, espérame, déjame ver. ¿Quién? ¿Jair o Jair? Ah, bueno. Jair, Jair, Fabiola, ¿por qué publicas mis fotos? Mira, Jair, voy a dejar de publicar tus fotos cuando aprendes a escribir que mi nombre se escribe con B de burro. ¿No? B de vaca. B de bonita. Con B de bonita. Pero él es... No es cierto. Jair, amigocho, te quiero mucho. Saludos a Toluca. Ay, ya decía yo. No, perdón, no, no, dije rey. Dije rey, rey. Saludos a la hermosa ciudad de Toluca. Toluca la Bella, capital de altura. Centro del universo y hombre. Ustedes díganme un poco, porque sabes que si no se trabuen. Y luego no sabemos qué es el siguiente problema. Ok. Por favor. No, bueno, saludos, saludos a Claudia Francis. Muy buen taco de ojo, ¿verdad? Ya estoy de acuerdo contigo, Clau. Muy, muy buen taco de ojo. ¿Y así es normal o se los implan? No, no, no. ¿Normal? Así, o sea, de veras no anabólicos, no, nada, nada de cosas seguras. Seguro sudado. ¿Sí? No, sudado no. Él nos estaba explicando en el programa que es, por supuesto, ejercicio, pero el 70% es la alimentación. Exacto. O sea, que si yo me alimento, me voy a poner así. No, entonces, no voy a quedar con el tiempo. Por supuesto, bajas de peso y haces músculo, pero no, o sea, todo tiene su límite. Y según el cuerpo que tú desees, es como él lo va guiando a uno. Es que ahorita nuestra bella Andrea Hernández del sofá se está preparando para concursar en Mr. Olimpia o Mrs. Olimpia. Ella, Mrs. Olimpia. Ella y el esposo. Ah, wow. Y este señor, Alex, los está entrenando. Qué interesante. Yo cuando lo vi me recordó a Hulk. Pero marrón. Oye, hay que entrenar, güey. Vamos a sacar el bequejo. Mi humor consentido. Hace un par de semanas que estábamos hablando de las fantasías sexuales de las mujeres. Para recordarles un poco, hablamos de las, de, de, es que hay un test en línea de esos que saca Facebook, de esos pendejos que dice, este. Ay, ¿cuándo ha habido un inteligente en Facebook? ¿Te puedes rellenarlo? No, manches. A mí lo que me preocupa es que si el test es pendejo, ¿cómo es uno que lo vea? Exacto, que lo va a ver. Peor. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Ah, ¿qué quiere publicar? Pero ahorita, ahorita, este. Espera, nada. Déjame decirles. Ok. Ahorita, ahorita les ponemos los comerciales de los patrocinadores. Este test era para averiguar cómo es tu personalidad según tu fantasía sexual con un superhéroe. Ok. Entonces, después de la pausa comercial les vamos a platicar por qué este hombre, que está así todo mamalón, me recordó a Hulk. Vamos a publicidad. Comerciales. La comunidad cristiana y de la monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos y Ana Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Keith y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Si usted quiere ponerse así mal malón como el señor de la voz. Mal malón? Mal malón. Mal malón? O papeado como decimos en Venezuela. Papeado? Papeado. 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 Mamado. Mamey. Así. Sabroso. Sí. Sexo. Con eso, con eso, o sea, yo no nos doy, si le haces así, güey, creo que no, nunca. Jamás en nada. Pues échale más ganas, al menos. No, yo no, yo me dejo querer. Hazme lo que quieras. Y apagas la luz cuando termines. Cuando tengo dolor de cabeza. Exacto, te vas a decir. Apagas la luz y me subes mis chones cuando termines. Entonces, a veces, no siempre. No siempre, no siempre. Hay veces que sí le echo ganas. Ay, pues. Parece muy bien. Dice que nos importa, o sea. Bien. Like. Así como dijo este, como dice like. Bueno, yo digo que Hulk sería, si yo tuviera una fantasía, ¿verdad? O sea, hablando hipotéticamente, si yo tuviera una fantasía. Este es tu superhéroe. Tendría que ser Hulk. Uy, no. Thor. Es que imagínate con esas manos. No, pero es que ya lo que le gusta es el mazo. ¡Ah! Muy bueno. Yo me la sí le agarré. Me la mataste. Me la mataste. Pero ya va, las manos de Hulk. Sí. Unas manos. Notas que con un solo dedo te acomodan los chakras y te ponen en contacto con el universo. Pero si el Capitán América te hace ver estrellitas, güey, también. También. Y el Capitán me dijo, oye, el hombre araña te quita las telarañas, güey. O sea, no, se ha traído todo. O sea, no, se ha traído todo. Si tuvieran, hipotéticamente, ¿verdad? Porque aquí todos los hierros se les dan en la manga. Y te llevas tan bienísimas. Bueno, aquí ya les dieron opciones. Ya me doy cuenta. Ya no sé cuál es coger. O sea, todos son buenísimos. Ya parece. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que cada uno tiene su charm. Su charm. Su charm. Este, yo creo que el único que... Bueno, sí, todos, todos. Sí, sí. El de las estrellitas me parece buena idea. El único que no es el que se hace chiquito, güey. Ese es el único, el que se hace diminuto, no. La hormiga. Pero no, ¿sabes? No ves de entrada. Y el flash, tampoco. Flora. El flash, tampoco. Ese sí, no. Ese ni lo es. Ya, no. Ese no me inviten. No, no. Por eso dijimos que no. Porque ahí sí tienes que apurar. Y la verdad es que en chinga como que no sabe. O sea, no. No, 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 no. Pero si tú llegas y te dices, me duele la cabeza. Entonces, pásalo rápido. Un quickie. Sí, depende, depende. Pero bueno, es que también hay que ver que los dolores de cabeza se quitan cuando uno emite. Bueno, ya, ¿para qué les platico? O sea, disfruten el sexo. O sea, me preocupan muy bien. O sea, no es que no me escucha. O sea, te invitarías la compra de las este. A Lord luego se lo traduzco. Cinco minutos. Y yo le digo, ay, ya no puedo más. Eso es esto. No, esto está imposible. O sea, imagínate traducir un programa de una hora. No. O sea, con chistes así. Está muy cabrón. O sea, la verdad no se puede. No se puede. ¿Ah, qué decimos chistes? Yo no sé decir chistes. Yo tampoco. Ustedes saben, bueno, deberían meterse en los cursos porque no es meter, es aprender a hablar y no decir chistes. Para que todo salga natural. Pero la verdad es que aquí a nosotros lo que quieren es callar. A tal y tal. ¿Cómo te van a querer callar? La gente nos quiere callar porque dicen que hablamos chingo, 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 chingo. Entonces, oh, sí, luego lo dejamos hablar. Bueno, platícanos más, chicas, ¿cómo se llama? Vamos a dejar cinco minutos hablar. Vamos. ¿Cómo no es? El programa se va a acabar en cinco minutos. Entonces, queremos escuchar cuándo es su próxima presentación, otra vez en dónde es su presentación, cuántas personas se presentan, cómo pueden integrarse a los cursos de Mal Pensando, dónde pueden comprar los boletos para ir a Jajaja, a ver el show de Jajaja. ¿Cuántos? ¿Ya dijiste cuántas personas son? Ja, ja, ja. Ah, sí, ja, ajá, ok. Adelante. Bueno, nos quedan tres shows. Uno es el 8 de septiembre, el 13 de octubre, que estamos intentando cambiarlo porque es fuente, o sea, es. No creo que vaya dirigente para ese show. Pero por ahora el 13 de octubre, seguro, 8 de septiembre, el 13 de octubre. Y el 10 de noviembre. Es el segundo domingo de cada mes. De cada mes. O sea, tenían. A menos de que en octubre puede que cambie. Exacto. Bueno, por ahora vamos a dejarlo el 13 de octubre porque eso está, veremos. Así que, mira, siempre hay gente pobre que no podemos salir de fin de semana. Entonces, ¿cuánto cuestan los boletos? Cuestan 10 dólares y se compran directamente en el teatro Bad Dog Theater que queda en Ossington y Blur. O sea, ¿10 dólares? 10 dólares. Estarían muy tarugos si no van. Me callo. Sí, la verdad. O sea, 10 dólares y lo que te cuesta salir y aventarte el pinche tráfico, etcétera, etcétera. No, y aparte de que el teatro está cerca del metro. O sea, está al lado del metro, no caminas ni un cuadro. Y además somos seis comediantes. Bueno, realmente, o sea, se presentan cinco y uno es el presentador, el que hace el MC. Nos rotamos, nos turmanos. El show pasado yo fui MC, ya el próximo show sí me toca ser el ser. Poder ser odiosa. Poder ser odiosa. Exacto. Poder ser odiosa. Sí, exacto. Y qué más? Bueno, las redes sociales, arroba malpensando, por Facebook, por Instagram. Está también la página web, ahí está toda la información. Los cursos eran, bueno, empezaron en español, ya empezaron a dar cursos en inglés también. O sea, se quieren meter en inglés. Para los que hablan inglés, ya están viendo este programa, nadie. Los cursos son aquí en Toronto y también en Mississauga, también empezaron a dar cursos en Mississauga. Este, Mississauga. Ah, Mississauga. O sea, por favor. Mississauga. ¿Qué sabes? Y en Mississauga también. O sea, en Mississauga y en Mississauga. Mississauga, Mississauga. Tenemos un anuncio. Tenemos a Liliana que está preguntando qué tipo de show es. Entonces, Pepe dice que es una stand-up comedy en español. Y, bueno, Julieta dice que ahora le suena interesante. Ah, sí. ¿Quieres decir un poco más sobre lo que pueden aloer? Sí. Sí, exacto. Es stand-up en español. O sea, desarrollamos un material durante la semana. Bueno, nosotros ya hace meses se desarrolla el material y lo presenta. Generalmente son entre 8 y 10 minutos por comediante. Y hablar, más o menos, pararse y echar cuento. Exacto. Exacto. Stand-up comedy en español. Exacto. Stand-up. Entonces, recuerden que es el 8 de septiembre, el 13 de octubre y el 10 de noviembre. Bad Dog Theater en Blur y Ossington, arribita del LCBO. Exacto. Es el 9 de septiembre. Perdónenme, el 9 de septiembre. El 8 de septiembre. 8 de septiembre. Pero si ustedes van al 9, no encuentran nada. Acuérdense que es el 8. Pinche lagunas mentales de la chingada. En el segundo domingo. De nada menos. Si quieren, nosotros nos quedamos hasta el 9. Pero nada más bello. Si llegan hasta el 9, creo que va a estar no ver nadie. O pueden ver el show que está pasando. Si quieren nos hemos pillado más. Nos vamos desde el 8. Nos quedamos hasta el 9 de septiembre. Entonces, nos vemos el 21 de marzo. Al día de la primavera. Del 20. Mi santo. Es mi santo. Yo sé que a todo mundo le vale madre. Es mi santo. No, no. Tienes toda la razón, güey. A mí me vale madre. Pero qué bueno que no lo recordaste. Hay un santo llamado Fabiola. Sí. Santa Fabiola. Santa Fabiola, imagínate. Guau. ¿El 21 de marzo? El 21 de marzo. El 21 de marzo es mi cumpleaños. Nada más que... El 21 de marzo es tu cumpleaños. ¿Quién se está echando pedos? ¿Quién de mano se ha hecho un pedo? O sea, no, bueno. ¿Saben qué? Ahorita vamos a averiguar quién se ha hecho un pedo aquí en el estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A ustedes por acompañarnos. Sí, demasiado divertido. Se pasó muy rápido. Sí, se pasó rápido. Y muchas gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros. Muchas gracias, Estefan, que nos dio su like. Recuerde de compartir. La semana que entra tenemos, Estefan, para que nos acompañen. No se lo pierdan. Aquí, aquí nos vemos. Así que, aquí nos vemos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.